Hola, hoy vamos a preparar este brazo gitano de trufa y chocolate. De los ingredientes, los típicos en repostería, el más importante es esta cobertura negra de chocolate. Comenzamos el día anterior preparando la trufa cocida. Cuando hierve la nata, retiramos y añadimos la cobertura de chocolate. Incorporamos también la mantequilla y cuando esté todo bien mezclado, dejamos reposar en el frigorífico durante 24 horas. Es importante respetar ese periodo de tiempo para que al día siguiente la trufa monte bien. Ahora vamos a preparar el bizcocho plancha. En primer lugar, separamos yemas y claras. Añadimos un huevo entero a las yemas y las mezclamos con el azúcar. El siguiente paso es montar las claras. Cuando estén a medio montar, añadimos el azúcar y seguimos batiendo. A continuación, incorporamos la harina poco a poco y seguimos mezclando con movimientos envolventes. Cuando esté bien mezclada y sin grumos, extendemos sobre papel de hornear con la manga pastelera. Igualamos la masa y horneamos a 200 grados durante 20 minutos. Ahora damos la vuelta, despegamos el papel y volvemos a voltear. Igualamos los lados y reservamos hasta completar el siguiente paso. Preparamos un jarabe con agua, azúcar y canela y mojamos el bizcocho con él. Ahora vamos a montar la trufa cocida, que lleva 24 horas en el frigorífico. También preparamos un ganache de chocolate con nata y cobertura a partes iguales. Cuando hierva la nata, la retiramos del fuego y añadimos la cobertura. Y cuando esté bien disuelta, dejamos que se enfríe. Ahora vamos a extender la trufa montada por el bizcocho. Luego lo enrollamos ayudándonos del papel de hornear. A continuación, doblamos uno de los extremos del papel y ayudándonos de una regla, presionamos para que el rollo se compacte. Ahora vamos a cubrir el bizcocho enrollado con la trufa. Luego ayudándonos de un papel de horno que pasamos por encima, vamos a dejarlo liso. Después de tener el brazo una hora en el congelador, lo colocamos sobre una rejilla y vertemos el ganache frío por encima. Por último, lo colocamos sobre una bandeja, ponemos unos adornos de trufa en la parte superior y el brazo gitano está listo. ¡Hasta pronto!